Quiero vivir quinientas vidas Quiero una distinta cada día Unas donde sea la heroína Otras donde esté entre bambalinas Quiero capturar este momento Y convertirlo en un segundo eterno Quiero recurrir a su recuerdo Cuando me amenacen malos tiempos Quiero desafiar las leyes De la vida y de la muerte Quiero regresar a este lugar Donde el tiempo aún me pertenece Y ahora quiero reencarnarme en un jaguar Para ser un gato en tu regazo Quiero que mi espíritu inmortal Vuelva a la vida cada nuevo día Cada nuevo día Cada nuevo día Cada nuevo día Quiero que me amenacen malos tiempos Quiero vivir quinientas vidas Quiero una distinta cada día Quiero una distinta cada día Quiero una distinta cada día Quiero capturar este momento Y convertirlo en un segundo terror Y convertirlo en un segundo terror Y ahora quiero que mi espíritu inmortal Vuelva a la vida Vuelva a la vida cada nuevo día Cada nuevo día cada nuevo día, cada nuevo día.